Ciudad de México, el Universal Inotimex, uno de los presuntos responsables de la balacera en la casa del Cardenal Norberto Rivera Carrera ya fue identificado por la Procuraduría General de Justicia de Ciudad de México y ubicado en un hospital, donde se encuentra en terapia intensiva. Hoy el Cardenal acudió a la funeraria donde son velados los restos de José Javier Hernández Nava, asesinado durante la balacera ocurrida ayer domingo, cuando realizaba sus funciones como custodio. El presunto agresor fue ubicado en el Hospital de Lomas Verdes, donde ingresó la noche del domingo con dos balazos, uno en el abdomen y otro en el tórax. El hombre se encuentra en terapia intensiva y, debido a la gravedad de sus lesiones, no ha podido declarar. Sin embargo, los médicos del hospital refirieron que personas desconocidas lo abandonaron en ese lugar. Está identificado al continuar con las investigaciones, policías y guardias del Cardenal identificaron plenamente a esta persona como responsable de irrumpir el domicilio y asesinar a la gente. De entre sus pertenencias se encontró una identificación a nombre de José González González, de 35 años de edad. Los otros dos delincuentes que irrumpieron en el domicilio en la colonia Florida de la alcaldía de Álvaro Obregón también ya están plenamente identificados en retratos hablados y en imágenes captadas por al menos dos cámaras de seguridad privada de la zona. Asista al velorio o el Arquidiócesis de México señaló en su cuenta de Twitter arroba Arquidiócesis lo siguiente, el Cardenal Norberto Rivera llega al funeral de su escolta, José Javier Hernández Nava. En una funeraria ubicada en el centro de la ciudad, es velado el señor. José Javier Hernández Nava, escolta del Cardenal Norberto Rivera Carrera, quien falleció mientras realizaba sus funciones como custodio. Además, compartió dos fotografías de la cuenta oficial arroba desde la FENX, donde se observa al arzobispo primado emérito de Ciudad de México, con los familiares del policía asesinado en cumplimiento de su deber. ¡Gracias!